Desde nuestra área de aportes y subsidio, te compartimos tres opciones para que consultes el saldo de tu tarjeta Confamiliar y recibas el subsidio familiar por tus beneficiarios. Primera opción, ingresa a mi.confamiliar.com con el número de tu documento y la clave de la tarjeta. Ve al menú Subsidio Familiar, busca la opción Saldos Tarjeta y listo. Segunda opción, marca la línea 315-0400, elige la opción 0, marca la opción 1, Ingresa tu tipo de identificación, digita tu número de identificación, ingresa tu clave, escucha el mensaje sobre tu saldo y listo. Tercera opción, envía un mensaje de texto al celular 322-617-7804 con los siguientes datos. Número de identificación, espacio, indica tu tipo de identificación, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, permiso especial de permanencia, cédula de extranjería, pasaporte, registro civil, espacio. Indícanos los cuatro dígitos de tu clave. Si los datos enviados son correctos, recibirás un mensaje de texto con tus saldos. Ten en cuenta que generalmente el subsidio familiar es consignado a la mamá de los beneficiarios o quien tiene la custodia de los mismos.